Yuruba y soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, lloro en Yuruba locumí Como soy un Yuruba de Cuba Quiero que hasta Cuba suba mi llanto, Yuruba Que suba mi llanto, Yuruba, que sale de mí Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, cantando voy, llorando estoy Y cuando no soy Yuruba, soy congo, mandingo, carabalí Yuruba soy, atiendan amigos, ratan Mi son empieza así Adivinanza de la esperanza Lo mío es tuyo Lo tuyo es mío Yuruba, toda la sangre Toda la sangre, formando un río Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, solo locumí como mandingo y carabalí Yuruba soy, soy locumí como mandingo y carabalí Díganle al blanco que no se va, que aquí no hay nadie que se sepa Mira y no pate, oiga y no pate, beba y no pate, coma y no pate Viva y no pate, que el son de todo no se va a parar Con los martingos y carabalí Con los martingos y carabalí Carabalí